Pues muchas gracias a todos por pagar sus impuestos. Vamos a abrir esta vialidad a halcones, que por cierto quedó muy bonita. Gracias. Una, dos, tres. Gracias señora presidenta. Gracias. Bien, pues muy buenos días todavía. Estamos el día de hoy aquí sobre la avenida Halcones, que es una avenida que estaba horrible cuando llegamos a la administración, con muchos problemas y aparte muy insegura, muy oscura, y que se necesitaba atender porque los baches eran ya insufribles y teníamos que atenderla de manera inmediata. Tuvimos que esperar un poco de tiempo porque la vialidad requería de una inversión considerable y luego resultó que ocupaba una inversión mayor de la que consideramos. Y tuvimos que atender varias cosas en esta vialidad que hoy se ve, la verdad, bastante bonita. Creo que es una vialidad tipo, es una avenida tipo que todo mundo debería considerar para nuevas vialidades que se construyan en el futuro, pues que sean similares a esta que la verdad quedó muy bien. No es por echarnos flores, nos quedó muy bien y sí, la inversión es considerable, pero valió la pena. No es que sea considerable, es que es lo que cuesta, ¿no? Y entonces decirle, pedirle al tesorero, Lalo Camarena, que nos ayuda mucho a que nos ajuste para hacer obra por el buen manejo del recurso. Bueno, ¿cuánto nos costó la obra, Lalo? La obra fue financiada con recursos del país y recursos propios y costó alrededor de 33.9 millones de pesos, presidente. Muy bien, pues muchas gracias, Lalo. Ingeniero, que nos expliques técnicamente qué contiene esta vialidad, pero aparte, ¿qué es lo que no se ve aquí encima, no? Sí, sí, con todo gusto. Antes de pasar a los datos numéricos de la obra, quisiera comentar que esta intervención corresponde a una política pública municipal inscrita en el Plan Municipal de Desarrollo, que también está alineada a una política pública nacional para la construcción de calles completas. Es sabido por todos que nuestras ciudades han tenido un problema crítico para tratar de garantizar que las personas se muevan rápida y eficientemente. Por eso es que se crean red de vialidades, pero esas vialidades, sin embargo, están desconectadas, tienen aceras desiguales, no tienen cruces peatonales seguros, carecen de ciclovías. Y todo esto porque se ha priorizado el uso del automóvil. Para mitigar esas problemáticas, se ha establecido un concepto de calles completas, y las calles completas no son más que calles para todos. Es decir, están orientadas a que sus diseños garanticen el uso seguro, tanto de los peatones, ciclistas, automovilistas y los que usan el transporte público, independientemente de sus edades, capacidades y condición económica. Efectivamente, todo ese concepto de calles completas nos implicó que en esta obra en particular se desarrollaran 5.000 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, 2.100 metros cuadrados de banquetas, 1.800 metros de guarniciones, 1.150 metros de un sistema de riego por microaspersión, ciclovía por 1.650 metros cuadrados, un colector fluvial de 900 metros cuadrados, un colector sanitario de 500 metros, de 42 pulgadas de diámetro, y debajo de lo que se percibe, hay infraestructura que aborda tanto el agua potable, el drenaje, el alcantarillado puvial, el alcantarillado sanitario, y tuvimos que movilizar cerca de 10.000 metros cúbicos de material, con excavaciones que llegaban a profundidades de casi 4 metros y medio. La verdad es que ha sido un trabajo extraordinario porque el nivel de excavación que tuvimos que realizar acá para meter el drenaje profundo, que no estaba considerado en la primera instancia y que luego tuvimos que considerar porque se supone que el que estaba debía funcionar, sin embargo resultó que no funcionaba, entonces tuvimos que sustituir por la colocación de un nuevo drenaje, y esto nos llevó pues a aplazar un poquito más la obra, pero a que quedara una obra de mucha calidad para muchos años, y que la verdad es que quedó muy bonita, yo quiero agradecer a todos los trabajadores de la empresa que estuvieron aquí trabajando, que hicieron un muy buen trabajo, los detalles, los acabados, y cosas que vemos y que están a simple vista, pues quedaron muy bien, así es que muchas gracias a todos los trabajadores, pero sobre todo, bueno, también a la dirección de obras públicas, que encabeza el ingeniero Alan, a Lalo, porque gracias al buen manejo de los recursos, a que busca cómo hacer más con lo que tenemos, es que podemos hacer más obras de las que pudiéramos estar haciendo, y bueno, pues pedirle a la gente que cuide sus espacios, pedirle a la gente que vive en todas estas colonias, que ya no me saque la basura, por favor a la vialidad, que no hagan cochinero en las banquetas, porque aparte, pues una bonita avenida, la van a poner fea con todo su basurero, entonces hay que evitar poner la basura sobre la banqueta de esta avenida, y también vamos a hablar con la tienda esta que está aquí, para que ya deje de tirar los jugos de la basura, de su basura a nuestra banqueta, y para que ya deje de estar enviando el goteo de sus aires acondicionados, a nuestra banqueta, y mantener esta avenida realmente bonita, la gente está muy contenta, ayer en una reunión me felicitaba a mucha gente, porque decían, ya queremos que la abra, ya queremos que la abra, ya queremos ir en la bicicleta, ya queremos llevar a los niños en la bicicleta, ya queremos irnos por ahí un rato a caminar, por favor, presidenta, y se pusieron muy contentos ayer cuando les dije, mañana la abro, y entonces, pues sí, también nosotros estamos contentas y contentos, y así es que en este momento, pues vamos a dar apertura a esta vialidad, que es de todos los manzanillenses, y que esperamos pues que la cuiden, y que la conserven bien, que no la rayen, que no la dañen, y que no le echen bájula. Bueno, solamente quisiera agregar, que es muy importante que respeten el espacio de esta vialidad, esta vialidad tiene espacio para que la gente camine tranquilamente por una banqueta, para que transite con una bicicleta, y allá es el área de vehículos automotores, por favor, no queremos motos transitando por la ciclovía, si encontramos motos transitando por la ciclovía, les vamos a poner una multa bastante alta, y no queremos, así es que por favor, respeten los espacios, las motocicletas, y todos los carros o vehículos automotor, van por la vialidad aquella, esta es exclusiva para bicicletas, así es que ahí les encargo.